Antes de colocar la imagen que viene, ¿cómo es posible? Y que esta denuncia no está en la veracidad del 100%, pero sí casi en el 98%, lo que está pasando en medio ambiente. Está pasando donde muchos colaboradores de este gobierno que se fajaron, que acogieron COVID. Hoy miles de denuncias llegan a través del Departamento de Recursos Humanos porque la joven que no tengo nada contra ella ni jamás tendré, pero yo soy el que escucha, yo soy el que se preocupa cuando violan los derechos y lo mismo que le criticé al PLD. De funcionarios y funcionaristas con engreimiento que son prepotentes, presénteme en su pantalla, a la encargada de Recursos Humanos del Ministerio de Medio Ambiente. Atención, presidente Luis Abinader. Atención, Miguel Seara Jato, que parece ser que está, que está junto con el asistente llamado Consuelo. Tiene que tener cuidado. Póngale atención a las denuncias que caen sobre esa persona que tiene que ser investigada. Se trata de la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Medio Ambiente, la licenciada Agüeda Suárez, que tiene un acoso laboral donde presuntamente los colaboradores no pueden trabajar. Y es un abuso lo que está pasando. Usted es que se ha investigado, señor presidente de la República. Señor presidente de la República, usted es el ejemplo más claro. Vaya aquí, vámele aquí al lado, si usted puede. Usted, presidente, es el ejemplo más claro. Es un hombre humilde, no prepotente para usted permitir que en su gobierno exista denuncia como esa, señor presidente. Señor presidente, se habla de que tanto el asistente de Miguel Seara Jato, el ministro de Medio Ambiente más malo que ha pasado por ahí. Una tarde llamado Consuelo. En complicidad con el encargado de Recursos Humanos, tienen gran parte de los colaboradores agobiados y no me hablen de botella. Porque hay pruebas de muchos que han sido cancelados. Y Miguel Seara Jato está firmando nóminas, nombramientos, consuelo de aquí al cielo, sin investigar, sin leer. Porque lo lleva esa señora y lo lleva Consuelo. Usted sabe el problema que hay en Medio Ambiente. Usted sabe que tener a alguien en Recursos Humanos, que la información que yo tengo, señor presidente, porque a usted que le voy a hablar, para que explique qué está pasando en Medio Ambiente. Amplíeme ahí la foto, señor director, que la gente vea la denuncia que hay ahí. No, póngame la foto antes de presentar eso que está ahí. La foto de la señora Suárez, que repetimos, no tenemos nada con ella. Pero ¿por qué Medio Ambiente no se dedica a lo que tiene que hacer? ¿Cómo es posible que esa señora esté utilizando de colaboradores que van a hacer un piquete frente al Ministerio de Trabajo del PRM, que hasta utilice la policía legalmente de perseguir a los colaboradores, como si fuera la de Trujillo? Que lo que no son de su agrado se lo lleve el diablo. Pero más lejos de ahí, temas importantes que tiene que tener el Ministro de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, son los ríos explotados, la extracción de arena, los bosques cortados, parques que eran protegidos, se lo están llevando el diablo, pero aclaro, si el personal tiene otra cosa, pero me voy más lejos. ¿Cómo es posible, ahora sí, presénteme lo que usted pasó, que se estén utilizando, donde tengo la información, investigue el país, donde esta mujer, en cancha chana con otros, se ha inventado un juego llamado, encrucijados, con los cuartos del Estado, mirenlo ahí, repito, hay que investigar, que juego del diablo es este, un país, donde los bosques, están contaminados, la extracción de arena, los bosques quemados, porque desde la muerte, de Orlando Gemera, se jodió el ministerio, miren ahí, investigue señor presidente, con qué recursos, se están utilizando, para hacer, ese bendito juego, porque hay suplidores, que van a denunciar, que hay un acercamiento con esa mujer, y la está con suelo, ese juego que está ahí, es un juego que se han inventado ellos, un juego, entre ellos, y que, una dinámica que hace el ministerio, oigan esa vaina, en qué gastan, los cuartos del ministerio del medio ambiente, un grupo de tajaranes, pero me voy más lejos, siga ahí, rodando señor director, mira ahí lo que dice, dicen por ahí, que aquel que aplaude el éxito de los demás, han, entendido su propósito, y eso le convierte en exitoso, también, en mi caso, dice, Roberto Rey, dice que Robert Rey, ahí, más que aplaudir, ser parte del cumplimiento, de un sueño que no es mío, y acompañar a Roba Suárez en el suyo, rompe todos los niveles, querida abuela, doy forma de agradecerte, el hecho de que me permita acompañarte, en esta divertida aventura, sabes que cuenta conmigo, para llevar en crucijados, donde Dios ha dicho que, debe estar, oigan eso, el equipo élite, oigan, vayan aquí, señor presidente, investigue esa mierda, el ministro, ese que está ahí atrás, Miguel Cerrato, tiene que saber, que usted está firmando, no, tengo, nada contra ella, pero, la denuncia que tengo aquí, llueve, señor presidente, esa licenciada, encargada del recurso de su mano, la información que tenemos, son letales, se habla incluso, de una auditoría interna, que va a salir en cualquier momento, como es posible, que se han perseguido, que se han perseguido, colaboradores, que no están de acuerdo a ella, colaboradores, que mientras cogían COVID, había que saber, dónde estaba ella, y amplíenme a Miguel Cerrato, señor, usted y Biden, parece hasta iguales, usted, tiene que ver, lo que usted está afirmando, que sale de recursos humanos, que se están maltratando, empleados de carrera, no me vengan con la mierda, de que qué es, botella, porque lo estamos investigando, y yo entiendo, que ojalá la señora, mantenga su trabajo, pero que sea ecuánime, que no se lleve recelos, odios, odios, perdón, que el Ministerio de Medio Ambiente, si se evalúa, es el más malo de la historia, después de la muerte, de Orlando, pero, ministro, apriálo ahí, usted debe saber, que la información que tenemos, y el señor presidente es, que atención país, atención país, tenemos la información, que el local, del Instituto de Estudios Superiores, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Ministerio de Medio Ambiente, que, oigan esa maldita vaina, es una propiedad que es bastante bonita, ella y la asistente suya, la tal Consuelo, la usan, como una casa vacacional, oigan eso país, una propiedad, del Estado Dominicano, utilizada como una casa de veraneo, vaya aquí, que se ha investigado, y yo repito, con usted no hay nada, no tenemos nada contra usted, lo que si le puede decir, que el Ministerio de Medio Ambiente, después de la muerte, del asesinato, de Orlando Gemera, eso no sirve, y ahora, yo le quiero pedir, a la licenciada, abuela, incluso tiene los medios, para venir, aquí, que está pasando, en recursos humanos, que usted dirige, cuál es el canchanchaneo, que usted tiene, con el asistente, del ministro, Miguel Seara Rapto, que tiene que ser investigado, Presidente de la República, han querido vender botellas, cuando no es así, dos o tres, por la vez son encontrados, ahora le rompo la cabeza, mil veces, hay los profesionales, de carrera, el perseguir colaboradores, hasta enviados, por la policía, del medio ambiente interno, no es así, señor Presidente, recuerden que, si les caigo encima, eso no van a poder dormir, cueren su café claro, y que el tal juego, encrucijado, de donde sale ese dinero, para que diablo, sirve ese juego, cuáles problemas, ha solucionado, el juego encrucijado, los ríos, totalmente explotado, la extracción de arena, los bosques, con atadas de árboles, abusivas, aún estando en parque, en zonas protegidas, para eso sirven encrucijados, cuidado Presidente, cuidado Miguel, lea bien, lo que está filmando, y usted sabe, que existe una auditoría, y tengo una serie, de suplidores, que vienen con denuncias, fuertes contra el ministerio, en cabeza, el equipo que a usted le rodea, que era muy fácil, uno criticó el PLD, y ahora, nos vamos a quedar callados, mentira del diablo, yo seré el único periodista, que no quede callado, ante las atrocidades, que pasa en este gobierno, porque hay que ser coherente, antes sí, ahora no, hay que seguir, denunciando, de ser cierto, tiene que corregirse, de no ser cierto, pues se pere, el piquete, que se armará, frente al ministerio, del medio ambiente, ante los oídos, el ministro, que está sordo, muchas gracias, gracias.